Es un día encantador. Encantador. ¡Toy! 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 ¡Tengo! Déjame. Querida Twilight, estoy segura de que estás tan entusiasmada como yo por la inminente boda en Canterlot. ¿Boda? Yo voy a presidir la ceremonia, pero me encantaría que tú y tus amigas ayudaran con los preparativos para esta maravillosa ocasión. Floreshy, me gustaría que tú y tu coro de aves aportaran la música. Increíble. ¡Qué gran honor! Pinkie Pie, no se me ocurre nadie más calificada que tú para organizar la recepción. ¡Hep! ¡Hep! ¡Horra! Applejack, tú estarás a cargo del banquete de la recepción. Pues estoy radiante como el ponche. Rainbow Dash, te agradecería mucho si pudieras ejecutar una re-implosión sónica mientras el novio y la novia dicen acepto. ¡Sí! Rarity, tú serás responsable de diseñar los vestidos de la novia y las damas de honor. La Princesa Celestia quiere que me encargue del vestido de novia para una boda en Canterlot. ¡Yo! ¡Yo! Y en cuanto a ti, Twilight, tú desempeñarás el papel más importante de todos, asegurándote de que todo salga según el plan. Las veré a todas muy pronto. Saludos, Princesa Celestia. Pero, no lo entiendo. ¿Quién va a casarse? Ah, espera. Eh, tal vez se suponía que primero te diera esto. La Princesa Celestia las invita cordialmente a la boda de la Princesa Mi Amore Cadenza y... ¡Ah! ¿Mi hermano? My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony Siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad Una boda en Canterlot, primera parte ¿Tu hermano se va a casar? ¡Muchas felicidades, Twilight! ¡Qué buenas noticias! Sí. Excelentes noticias que acabo de recibir en una invitación de boda. No de mi hermano, sino de un pedazo de papel. Muchas gracias, Shining Armor. ¿De verdad no pudo decírmelo personalmente? ¡Hola, Twilight! Creí que debía saber que tomé una gran decisión que lo cambia todo. ¡Ah, no importa! Ya te enterarás cuando te llegue la invitación. ¡Princesa, mi amor y cadenza! ¡¿Quién cascos es esa?! Oh, Twilight, ¿te sientes bien? Lo siento. Es solo que Shining Armor y yo siempre hemos sido muy unidos. Es mi HMM-APS. ¿Hermano Mayor mejor amigo para siempre? ¡Ah! Antes de venir aquí y aprender la importancia de la amistad, mi hermano era el único pony que había aceptado como amigo. Cuando era una potranca, a veces yo pensaba que hacer amigos no era algo para mí. Leer era esencial, no sabía que iba a necesitar a otros ponis para ser tan feliz. Pero alguien si me importaba, sabía que iba a estar para mí. Mi hermano, mi amigo siempre. Nos gustaba jugar, juntos era diferente. Él me enseñaba al jugar, mi amigo siempre. Nunca supimos que esperar, juntos era diferente. Sus sueños con él compartí. Lo extraño más de lo que creí, es así. Tu hermano, tu amigo siempre. Les gustaba jugar, juntos era diferente. Y aunque lejos viva él, quiero que aquí esté Mi mejor amigo, por siempre. Por siempre. Como una de tus APPS. Amigas pony para siempre. ¡Ah! Quiero decirte que tu hermano me parece que es un gran chico. Sí, es muy especial. Porque no dejan que cualquier pony sea capitán de la Guardia Real. A ver si te entendí. ¿Vamos a ayudar en la boda no solo de una princesa, también de un capitán de la Guardia Real? Supongo que sí. ¡Va a ser muy bien! ¡Está en cargo de excepción! Una reinflosión sónica, en una boda, podrían decir, ¡La mejor boda en la historia! ¡La mejor boda en la historia! Así que todas ayudarán en la gran boda. ¡Pero yo organizaré la despedida de soltero! Solo tengo una pregunta. ¿Qué es una despedida? ¡Qué gracioso Spike! ¿Cómo se te ocurre? ¿Y esa cara, dulzura? Estoy pensando en Shining Armor. Desde que me mudé a Ponyville nos hemos visto cada vez menos. Y ahora que formará una nueva familia con esa princesa mi amorica, como se llame, tal vez jamás nos veamos. Calma, Twilight. Eres su hermana. Él siempre tendrá tiempo para ti. No pareció tener tiempo para decirme que se iba a casar. ¡Llegamos, llegamos! ¡¿Por qué tantos guardias?! Apuesto a que solo están tomando las precauciones necesarias. Las bodas reales atraen a ponis extraños. Ahora avancemos. Tenemos trabajo que hacer. Y tú tienes un hermano mayor que felicitar. Sí, felicitar. Y luego le voy a dar mi opinión. Tengo algo que decirte, amigo. ¡Twiley! Te extrañé, hermana. ¿Qué tal el viaje en tren? ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona que te ibas a casar? Soy tu hermana por todos los ponis. Eso no fue mi culpa. La Princesa Celeste ha solicitado un gran aumento en la seguridad. ¿No viste a los guardias en la estación de tren? Sí. Hay una gran boda pronto. Tal vez ya escuchaste algo. No tiene nada que ver con la boda. Han hecho una amenaza contra Canterlot. No sabemos quién sea el responsable, pero la Princesa Celeste me pidió que ayudara a aportar protección adicional. Esto lo tienes que ver, hermana. La carga de mantener a Canterlot a salvo es totalmente mi responsabilidad. Estar concentrado en la ardua tarea es mi única prioridad. Bueno, bueno, entiendo. Tienes una labor muy importante protegiendo a Canterlot con un escudo de fuerza que solo tú puedes conjurar. Pero aún así, ¿cómo es que no me contaste sobre algo tan importante como tu boda? Ya no soy tan importante para ti. Oye, eres mi hermana menor. Claro que eres importante para mí. Pero yo entendería si... si no quisieras ser mi madrina ahora. ¿Quieres que yo sea tu madrina? Pues, sí. Sería un honor. Pero aún estoy molesta de que te cases con una poni que no conozco. ¿Cuándo conociste a esa Princesa Mi Amore Cadenza? Twily, la Princesa Mi Amore Cadenza es Cadence, tu antigua niñera. ¿Cadence? ¿La Cadence que yo conozco? O sea, la mejor niñera en toda la historia de las niñeras. Tú dímelo. Ella era tu niñera. ¡Qué emoción, qué emoción! Cadence es simplemente la poni más sorprendente. Es hermosa. Es cariñosa. Es amable. Soy muy afortunada de tenerte como niñera. Yo soy la afortunada, Twilight. Eres una princesa. Yo solo soy un unicornio. Tú eres todo menos una unicornio ordinaria. Rayos de sol al despertar, choca los cascos y luego a saludar. Voy a ir por un corte de melena y se acabó. Claro que no irá. Ya pagué tres este mes. Por favor. Ya lo habíamos discutido. No quiero volver a hablar de este tema nunca. Iré a Salón de Belleza y fenda la discusión. Ay, cariño. Cómo te quiero. ¿Cuántos unicornios pueden esparcir amor a donde quiera que van? Yo solo sé de una. Y tú te vas a casar con ella. Te vas a casar con Cadence. Te vas a casar con Cadence. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Cadence, rayos de sol al despertar, choca los cascos y luego a saludar. ¿Qué estás haciendo? Cadence, soy yo, Twilight. Ajá. Ya tengo que volver a mi estación, pero Cadence se reportará con ustedes para ver cómo va todo. Creo que hablo por ambos cuando digo que no podríamos estar más emocionados de tenerte aquí, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, las dejaremos comenzar. Pastel, listo. Escultura de hielo, lista. Los mejores postres que hayan probado. Listo. Yo acepto. ¿Y tú? Acepto. Hola, princesa. Por favor, llámenme Princesa Mi Amore Cadence. Hola, princesa Mi Amore Cadence. ¿Acaso vino a ver el menú para el gran día? Así es. Ah, delicioso. Realmente me encantan. ¡Qué caray! Tome estos para llevar. Ya sé cómo son las novias. Tan ocupadas que siempre se olvidan de comer. ¿Viste lo que ella...? Ay, debiste ver cómo actuó allá. No sé cuándo cambió, pero ha cambiado. Por favor, llámame Princesa Mi Amore Cadence. Escucha que alguien dijo mi nombre. ¡Alteza! Déjeme comenzar diciendo que es un honor participar en tan importante ocasión. Ajá. ¿Mi vestido está listo? Oh, sí, claro. He estado trabajando en él desde que me dieron la tarea. Y creo que estará feliz con el brillante resultado. Yo esperaba algo con más gemas y una cola más larga. Ah, sí. Desde luego. Y estos deben ser de diferente color. Creo que son adorables. Yo también. Me encantan. ¡Hazlos de diferente color! ¡Ay, es un hombre debería ser princesa exigente! Bien, déjame ver. ¿Ya repasamos los juegos? ¡Los bailes! Creo que esta recepción será perfecta, ¿no cree? Perfecta. Si celebráramos un cumpleaños de alguien que cumple seis años. ¡Gracias! Descansa, hermana. Haré guardia de noche. Apuesto a que sé lo que todas piensan. Cadence es realmente la peor prometida en la historia. ¿Quién? ¿Yo? ¡Spike! Eso va en el pastel. Twilight, no sé de qué estás hablando. Cadence es una verdadera joya. Rarity fue muy exigente. ¡Claro que lo fue! ¿Por qué no habría de esperar lo mejor el día de su boda? Applejack, ¿sabías que después de que dijo lo mucho, que le encantaron tus aperitivos, los echó a la basura? Tal vez solo intentaba no herir mis sentimientos. No, solo estaba siendo falsa y totalmente deshonesta. Ella le alzó la voz a una de mis aves durante el ensayo. ¿Lo ven? ¡Grosera! Pero sí estaba muy desafinado. Pinkie Pie, ¿notaste cómo te trato, Cadence? Olvídalo. Rainbow Dash, tú me apoyas, ¿verdad? Lo siento, Twi. Estaba ocupada preparando la reemplosión sónica y no puse atención a la mala actitud de la novia. La princesa se va a casar. Apuesto a que cualquier comportamiento negativo que pueda estar mostrando es resultado de los nervios. Y eso es por ser una horrible pony que no merece conocer a Shining Armor y mucho menos casarse con él. ¿No crees que solo estás siendo un poco posesiva con tu hermano? No estoy siendo posesiva. Y no me estoy desquitando contra Cadence. Ustedes están demasiado inmersos planeando la boda para notar que tal vez ni siquiera debería haber una boda. ¡Twily! Tu hermano mayor se ve bastante bien, ¿no lo crees? ¿Todo está bien? Tenemos que hablar. Creo que cometes un gran... Ah, hola, cariño. Es una experta en espiar a los demás. ¿Puedo hablar contigo un momento, cariño? Mejor veré qué se le ofrece. Escucha, tenemos que hablar pero sin tu hermana. Mi amor, te estoy escuchando. Acaba de llegar. Solo escúchame bien. Te estoy escuchando. Sí te escucho. Dije claramente que no quería que usaras eso. Esto era de mi tío favorito. ¿Y? Que creo que debería usarlo. ¿Estás en desacuerdo conmigo? Supongo que así es. Ay, cariño. ¿Tienes otra de tus jaquecas? ¿Te sientes mejor? Sí. No es solo desagradable y grosera. ¡Es realmente mala! ¡Twilight! ¡Twilight! Déjala ir. Ah, parecía que había algo más que quería decirme. ¿Quién anda ahí? Quédate adentro, Twilight Sparkle. ¡Shining Armor está en problemas! ¡Tienen que ayudar! ¡Ay, qué nerviosas! Quedaron perfectos los vestidos. ¿Qué es tan...? ¿Puedes creerlo? Vamos a ser las nuevas damas de honor de la princesa Mi Amor y Cadeza. ¿Nuevas damas de honor? ¿Qué pasó con sus antiguas damas de honor? No nos dijo. Pero sí dijo que realmente le encantaría que las reemplazáramos. Al darse cuenta que trabajamos muy duro. ¿Y tú qué dudabas de ella? Te dije que era toda una joya. ¿Segura que debería usar esto? No parece tan aerodinámico. Veré qué puedo hacer. ¡Ay, son muy grandes! ¡Ya lo creo! ¡Esto es realmente increíble! Parece que realmente estoy sola. Perfecto, chicas. No se apresuren. Luego, claro, Caden se entrará. Yo diré unas palabras y luego comenzarán con los votos. Shining Armor, el anillo te lo dará tu madrina. ¿Y tú? ¡Acepto! Oigan, ¿alguna pony ha visto a Twilight? ¡Aquí estoy! ¡No voy a pararme junto a ella! ¡Ni tú deberías! Lo siento, no... No sé por qué está actuando así. Tal vez deberíamos ignorarla. ¡Tienes que escucharme! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¿Estás segura, Twilight? ¡Tengo algo que decir! ¡Ella es malvada! ¡¿Qué?! ¡Eso no puede ser! ¡Se ve tan buena persona! Ha sido terrible con mi hermano. Obviamente, les hizo algo a sus damas de honor. Y por si no fuera suficiente, la vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así. ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Por qué eres malvada? ¡Malvada! Y si no te detengo, arruinarás la vida de mi hermano. ¿Quieres saber por qué mis ojos hicieron...? Porque desde que empecé a tener que ejecutar mi hechizo de protección, he tenido migrañas terribles. Cadence no ha estado lanzándome hechizos, ha usado su magia para curarme. Y decidió reemplazar a sus damas de honor, porque descubrió que la única razón por la que querían estar en la boda era para conocer a la nobleza de Canterroth. Y si no se ha comportado de lo mejor con tus amigas, es porque como yo he estado ocupado, ella ha tomado decisiones de la boda. Yo solo estaba tratando de... Está estresada porque es muy importante para ella que nuestro gran día sea perfecto. Algo que obviamente no era tan importante para ti. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a consolar a mi novia. ¡Y olvídate de ser mi madrina! De hecho, si fuera tú, no me presentaría en la boda. Vamos, chicas. Veamos cómo está la princesa. Yo estaba... Tienes mucho en qué pensar. Tal vez estaba siendo sobreprotectora. Creí ganar una hermana. Y en vez de eso, perdí un hermano. Mi hermano era mi amigo de pequeños. Y ahora ya nada juntos hacemos. Lo lamento. ¡Claro que lo harás! La princesa Celestia las invita cordialmente a la boda de la princesa Mi Amore Cadenza y... ¡Mi hermano! ¡Twiley! ¡Cómo te extrañé, hermana! ¿Cómo te atreviste a no decirme en persona que te ibas a casar? Han hecho una amenaza contra Canterrot. La princesa Celestia me pidió que ayudara a aportar protección adicional. Aún estoy molesta de que te cases con una pony que no conozco. La princesa Mi Amore Cadenza es Cadence. ¡Cadence es simplemente la pony más sorprendente! Espero no estar interrumpiendo nada importante. ¡Cadence, soy yo! ¡Twilight! Ajá. Y creo que debería usarlo. ¿Estás en desacuerdo conmigo? ¡Ella es malvada! La vi lanzarle un hechizo a mi hermano que le puso los ojos así. Cadence no ha estado lanzándome hechizos. ¡Ha estado usando su magia para curarme! Si fuera tú, no me presentaría en la boda. Perdí un hermano. Lo lamento. ¡Claro que lo harás! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Una Buda en Canterlot Segunda Parte. ¿Dónde estoy? En las cuevas debajo de Canterlot. ¿Alguna vez hogar de unicornios codiciosos que querían las gemas que se encontraban ahí? Y ahora, tu prisión. ¡Auxilio, auxilio! ¡No tiene caso! Nadie puede oírte. Y nadie pensará nunca en buscarte tampoco. Todos han olvidado que estas cuevas existen. Por eso es que son el lugar ideal para mantener a todo aquel que quiera interferir con mis planes. ¿Planes? ¿Planes? ¿Cuáles planes? Los planes que tengo para tu hermano, claro. ¡No te atrevas a hacerle nada a mi hermano! ¡Eres un monstruo! La única forma de detenerme es atraparme. ¿Por aquí? No, por aquí. ¡No! ¡Espera! Por favor, no me hagas daño. Twilight soy yo. Por favor, tienes que creerme. Me han apresado como a ti. La Cadence que te trajo aquí es una impostora. ¡Buena historia! Rayos de sol al despertar, choca los cascos y luego a saludar. Y luego a saludar. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. ¿Cómo iba a olvidar a la pequeña que más me gustaba cuidar? Hay que salir de aquí. ¡Debemos detenerla! Este día va a ser perfecto. Desde pequeña yo esperé verlo llegar. Pero en vez de celebrar con mis amigos las campanas para mí no sonarán ya nunca más. No me preocuparé otra vez por un atuendo y un pastel. Pues yo en los votos mentiré. En cualquier lugar del mundo quiero que ya estemos juntos. Confieso que no me importa, no. Yo no lo puedo amar. En mi alma no hay lugar. Pero mío él siempre será. Debo encontrar la forma de poder de aquí escapar. Fe y esperanza ya no hay más. Tengo miedo de perderlo y que ella logre hacerlo. Que no lo cuide ni lo quiera amar. Yo lo amo sin dudar y pienso en él no hay más. Mi caballero pronto voy a llegar. El día esperado veo llegar. Para ser la novia ideal. Una boda sí habrá pero todo esto no es real. Shining Armor será. Mío, sólo mío. Honorables damas y caballos. Hoy nos hemos reunido aquí para presenciar la unión de la princesa Mi Amore Cadenza y Shining Armor. Oh, jamás lo salvaremos. Lo haremos. Sólo hay que encontrar... Allá. No irán a ninguna parte. Princesa Cadence y Shining Armor. Es para mí un placer declararlos... ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene que ser tan posesiva con su hermano? ¿Por qué tiene que arruinar mi día especial? ¿Por qué? Este no es tu día especial. Es el mío. ¿Qué? ¿Pero cómo escaparon de mis damas de honor? ¡Yo lo quiero! Ah, qué ingeniosas. Pero igual ya es tarde. Ah, no lo entiendo. ¿Cómo puede haber dos iguales? Ella es una simuladora. Toma la forma de la pony que amas y obtiene poder alimentándose de tu amor por ella. ¡Ah! 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 Tienes razón, princesa. Y como reina de los simuladores, de mí depende encontrar alimento para mis súbditos. Equestria tiene más amor que cualquier lugar que haya encontrado. Mis compañeros podrán devorar tanto de él que obtendremos más poder del que jamás soñamos. ¡Jamás tendrán la oportunidad! ¡El hechizo de protección de Shining Armor evitará que lleguen hasta nosotros! ¡Ah! 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 ¿No querrás volver a la cueva? ¿O sí? ¡Ah! ¡Ah! Desde que tomé tu lugar, me he alimentado del amor de Shining Armor por ti! ¡Ah! 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 Tal vez no sea mi esposo! Pero está bajo mi control total ahora... ¡Ah! Y lamento decirlo. ¡Incapaz de realizar sus labores como capitán de la Guardia Real! ¡No, mi Shining Armor! Pronto, mi ejército de simuladores entrará aquí. Primero tomaremos Canterlot y luego toda ecuestria. No. No lo harán. Tal vez impediste que Shining Armor ejecutara su hechizo. Pero ahora que tontamente has revelado tu verdadera identidad, yo puedo proteger a mis súbditos de ti. ¡Ah! ¡Princesa Celestia! ¡Ah! El amor de Shining Armor por ti es aún más fuerte de lo que creí. Consumirlo me ha hecho aún más poderosa que Celestia. Los elementos de la armonía deben llegar a ellos y usar su poder para vencer a la reina. ¡Randy! Pueden correr, pero no pueden ocultarse. ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Parece que tendremos que hacerlo a la mala! ¡Cuántas! Son simuladores, ¿recuerdan? Son simuladores, ¿recuerdan? No dejen que las distraigan. Debemos llegar a los elementos de la armonía. Son nuestra esperanza. ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! Ok, esto te está poniendo raro. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Imitame, imítame! He visto mejores. No rompí, imítame! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Twilight y sus amigas van a...! ¿Qué decías? ¿Se dan cuenta de que la recepción fue cancelada, verdad? ¡Adelante! ¡Aliméntense! En realidad es curioso. Twilight sospechó de mí todo el tiempo. Lástima que las demás estaban demasiado inmersas planeando la boda para darse cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Lo siento, Twi. Debimos escucharte. No es su culpa. Ella engañó a todos los ponis. Sí lo hice, ¿verdad? Este día fue perfecto. Desde pequeña yo esperé verlo llegar. A los ponis controlaré. Otro yegua yo lo haré. ¿Quién dice que no puedo eso lograr? ¡Rápido! Ve a él. Todavía puedes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ya se terminó la boda? Todo ha terminado. ¡Tu hechizo! ¡Lanza tu hechizo! ¿De qué servirá eso? ¡Mis simuladores ya están corriendo libres! ¡No! ¡No! Mi poder se volvió inútil ahora. No tengo fuerza para repelerlos. Mi amor te dará fuerza. ¡Qué adorable, pero absolutamente ridículo sentimiento! ¡¿Qué tal vez? No, 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 no. No te preocupes por mí. Estoy bien. Tienes una verdadera boda que organizar. No, 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 no. Pero de verdad, hermano, entiendo por qué la reina de los simuladores quería estar contigo, pero ¿cómo hiciste que alguien tan asombrosa como Caden se casara contigo? Le dije que no solo obtendría un esposo, sino también una muy buena hermana como tú. ¡No, no, no! ¡Honorables damas y caballos! Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar la unión de la verdadera princesa Mi Amore Cadenza... Princesa Cadence está bien. Y la unión de la princesa Cadence y Shining Armor. La fuerza de su compromiso es clara. El poder de su amor, innegable. ¿Nos das los anillos, por favor? Ahora los declaro marido y yegua. Y yegua. Ahora los declaro marido y yegua. ¡Esta es tu victoria tanto como de ellos! Persististe aún ante la duda, y tus acciones hicieron posible traer a la verdadera princesa Cadence de vuelta a nosotros. Aprender a confiar en tus instintos es una valiosa lección. Rainbow Dash es tu entrada. ¡Lo mejor boda en la historia! Hola, queridas ponies. ¿Me perdí de algo? ¡Que comience esta fiesta ahora! Nació el amor, los novios al fin se unieron y unos son. Juntos están, jamás se van a separar porque... Ya nació el amor, los novios al fin se unieron y unos son. Ya nació el amor, empieza una vida. Espacio hay para vos. Twilight, nada de esto habría sido posible sin ti, hermanita. Te quiero, Twilight. Y yo a ti, amigo para siempre. ¿Lista, amor? ¡Oh, casi lo olvido! ¡Es mío! ¡Es mío! Juntos están, jamás se unieron y unos son. ¡Es mío! 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 ¡Es mío!